No Guns Live Muy buenas a todos chicos y chingas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que si eso esté bien, vamos a contar ahora el capítulo número 11 de No Guns Live Que en el último capítulo aparece, bueno después de resolver el problema que tuvimos con el... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ni cómo se llamaba ya, el chico, el rubito Colt, después de resolver la crea Colt Los intentados, pero esos intentados era para que indirectamente dieran dinero a su familia ya que les beneficiaba a ellos Pues al final salen mal, lo tenían pensado los otros, la EMS, creo que era la EMS, creo, no me acuerdo lo que era Yo tenía pensado y pues nada, al final casi mueren niños inocentes, familia inocente y... Ha sido todo bien Pero acaba muriendo Colt Acaba muriendo Colt porque dice, ya me he comido la hispana, no sé si, con una bala de anti-overs, anti-overstand Llegan, luego hacen y... O sea, llegan casi cerca de su casa y se quedan ahí tirando suelo, justo, justo y yo digo, no me... En serio, me quedé en plan de nuevo, macho, y murió Ah, el brazo del hermano que encontró, del hermano de... de Mary, que se llama Victor Dice que lo encontró el brazo, no que se había dado él o algo, no, 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 lo había encontrado Jodiendo, macho Que mala suerte En fin Que triste capitulo, en cierto modo fue un capitulo un poco triste Luego, a ver, episodio 11, el dueño Siete de Guntleif Unit, lo mismo que Ciercin y Pepper, dos fans, que pueden controlarlo, aparecen en tres oficinas Pepper dice que lo visitó por requisitos personales, no por las intenciones de Beruen Era hacer de Trece como su propiedad Comienza la batalla entre Yuzo y Seven, pero con la intervención de Tetsuro Pepper se retira, pero Trece sufre un gran dolor, mientras tanto una extraña solicitud llega en Trece Que verdad, eh, a Yuzo había encomendado en la misión que encontrase a Colt y a todos estos, pero al final, claro, nada Pero va a faltar y todo, y que le pasa después, después de la oficina le encuentro con la, con la, con la, con la pedazosa No sé si lo reconocerá, pero, no sé si lo reconocerá, pero a lo mejor dice, es la hermana de Asista, o yo que sé, no me lo reconoce, quién sabe Pero en fin, ya veremos Aquí vemos que en la oficina, creo, o no sé, se está peleando Yuzo con, con el, con el este, con el otro, que puede ser No sé con Seven, no sé cómo se llamaba, te juro, Pepper creo que es la otra Aquí vemos aquí a Yuzo protegiendo a Tetsuro y a Meri, por lo que se ve La, Pepper, aquí se está sacando la lengua, que excita, de una forma Cronen, oh, aparece Cronen de nuevo, ya te has recuperado, maldito Ya no sé que te he pegado el, Armet Mira que le dio una buena, ostia, en duele, toma, que le dejó inconsciente y todo Sí, bueno, parece que Cronen va a ser aliado de Yuzo otra vez, por lo que le está dando fotos del Pau este Y aquí Yuzo está pensando en algo Si quiere que le haya visto acá, porque si le ha dado esas fotos, quiere que le haya visto la cara o algo, creo, o al menos No lo sé Ese brazo derecho La única que puede darme ordenes es Pepper, ¿no es? EMS ha decidido no intervenir con sus acciones ¿Nos pedí que ponía? No da tiempo a leerlo, porque soy tonto Supongo que está equivocada Verás, creo que me enamoré de ti, ah, no me joder, ¿en serio? No, en meses con la hermana, pero la hermana era más loca que tú Noga's life, ese día 11, dueña Soy Yuzo 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 En fin, vamos a ver el avance Bueno, avance del anterior, ya sabéis Porque siempre sale este por la madrugada del día que va a subirse el capítulo ¿En serio? ¿En serio? Porque se ve como en menos calidad ¿Eh? Está en 1080 Bueno, Mary y Yuzo Espérate, pero no te peces, por favor, vamos a subir el volumen porque está súper bajísimo Vale, aquí vemos aquí todo esto como Meiji y Tetsuro, como empieza el capítulo básicamente, aquí están con Colt, que sabe que Colt se llevó las estas, lo de tomar Y claro, aquí es cuando Tetsuro interviene y le dice que no hacía falta que turinesa porque él no sabía que lo iba a coger, así que no pasaba nada Y al salir Meri pues se entera de los robots espías que están ahí en ese momento porque están con la organización, están salvándonos con la organización Se enteran y ven una explosión, ven a Colt y nada, que es ostento, esto no recuerdo que era Ah sí, que Yusho es el que está buscando, que interviene para que le diga dónde estaba el Colt, bueno que claro, Colt, este y Colt Creo que este es el jefe, en fin, pues nada Me encantan las canciones, tío, me encantan las canciones clásicas, es que es en plan de Así, yeah, en fin, así que pues nada más, yo aquí lo dejo, Ale, hasta la próxima ¡Gracias!